¿Cansada de sentir que eres la mamá de tu pareja? ¿Sientes que el sexo ya no es lo mismo, que ha disminuido, que se ha vuelto monótono, que se ha perdido la chispa de la pasión? ¿Sientes que te has vuelto una persona dominante, controladora, poco tolerante y que eso ha traído consecuencias negativas a tu forma de comunicarte con tu pareja? ¿O te ha pasado que sientes que tu pareja no te da tu lugar, te ha fallado y por eso no puedes perdonarle? No te preocupes, te entiendo perfecto. ¿Sabías que para tener una buena relación de pareja, una relación de pareja sagrada, es necesario honrar a nuestros padres y ancestros? Yo solía creer que tenía muy mala suerte en el amor. Mis relaciones eran conflictivas y dependientes. Me costaba mucho trabajo quedarme en una relación. Había tratado de todo, hasta que descubrí que las historias de desamor que habían vivido mi tatarabuela y las mujeres de mi sistema, incluida mi madre, me estaban afectando en mi vida amorosa. Y yo estaba repitiendo sus destinos por amor a ellas. ¿Qué son las parejas sagradas? Las relaciones de pareja sagrada son aquellas en las que cada uno de sus miembros ha aprendido a valorarse, a amarse, a respetarse, a aceptar su dolor, a asumir la responsabilidad de su sombra y de lo que proyecta en su pareja. Y no solo a eso, sino también se ha comprometido a transformarlo. Además, son personas que han honrado a sus padres, a su sistema familiar y a sus antepasados. Y están al servicio de su pareja para ser mejor personas y para que su unión sirva a la humanidad a través de un servicio mayor. Imagina que después de tres meses de hacer estas meditaciones, el sexo ha vuelto a ser interesante. Has recuperado la chispa de la pasión y hasta te sientes rejuvenecido. Imagínate que se ha renovado la comunicación con tu pareja. Ahora te puedes comunicar de manera asertiva, con amor y con respeto para lograr llegar a acuerdos positivos para ambos. Imagínate que has logrado perdonar y soltar eso que te dolió tanto y que no podías soltar y que además has recuperado tu poder con ello porque lo habías dejado en eso. Y también imagínate que le has dado un giro a tu relación y ahora has recuperado la confianza que tan importante es y te sientes feliz y relajada. Imagina que tienes que tratar algunos asuntos importantes con tu pareja. Sabes que la plática puede acabar en discusión. Sin embargo, te preparas, tomas el teléfono y escuchas mi meditación para renovar la comunicación con mi pareja. Logras centrarte, conectarte con el amor y el respeto y así cuando te comuniques con tu pareja lo hagas desde un lugar centrada y puedas llegar a los acuerdos positivos para ambos. Imagínate que estás teniendo una situación difícil con tu pareja. Estás confundida, tienes dudas, te sientes deprimida. Tomas mi teléfono antes de reaccionar impulsivamente y escuchas la meditación para tomar mi lugar en la pareja. Después de ello, te llega la claridad, te llega la fuerza para poder afrontar los desafíos que estás teniendo con tu pareja pero con un corazón abierto. Cada vez que sientas que las cosas del pasado regresan a tu mente y no las puedes soltar, tales como aquella ocasión en la que te falló, simplemente pon mi meditación para superar una infidelidad y eso te dará la serenidad y la ecuanimidad para soltar el pasado y centrarte en el presente. La meditación a los padres es esencial para tener una buena relación de pareja. Por eso yo todos los días te recomiendo que al despertarte escuches esta meditación para conectarte con tus padres, honrarlos, agradecer la vida que te dieron y así puedas obtener la bendición para tener un buen amor de pareja. Muchas veces no hemos hecho un buen cierre de ciclo con parejas anteriores y las cosas que se quedaron pendientes de esas relaciones anteriores nos las traemos a nuestra relación actual. Por eso es importante hacer la meditación para cierre amoroso de parejas anteriores y disponer de toda la energía necesaria para nuestra relación actual. Y si crees que no puedes cambiar tu situación sentimental porque no sabes cómo romper las lealtades que tienes a heredar el destino de tus ancestros en sus historias de desamor, te regalo una sexta meditación. La meditación para romper lealtades con tus ancestros. Con esta meditación vas a honrar lo que estás heredando de tu sistema familiar y que te está afectando para tener la relación de pareja sagrada que deseas. A través de honrar a tus ancestros vas a lograr tener un destino diferente a ellos en sus historias de desamor. En las mujeres está la clave para cambiar la forma de relacionarnos en pareja. Una mujer que ha tomado su lugar en la pareja puede crear una relación de pareja sagrada. Una pareja sagrada sostiene a una familia espiritual, creando sociedades sanas para vivir en un mundo sustentable. Basta que la mujer quiera cambiar para que la relación pueda florecer. Solo de ti mujer depende. Por eso yo hoy te invito a que formes parte de las mujeres que estamos haciendo el cambio desde tomar el lugar que nos corresponde. ¡Gracias!